A continuación vamos a hablar de un tremendo anuncio sobre Leo Messi que llega desde Francia, veremos el nuevo llamado que llega desde Barcelona para que vuelva Messi a la ciudad con Dal a retirarse y por último veremos las nuevas noticias sobre la faceta de negocios del crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo piden desde Barcelona. La vuelta de Leo Messi con la particular alegría con la que habla cada vez que tiene la oportunidad. Dani Alves fue entrevistado este martes en Radio Cataluña donde habló sobre su actualidad, la del equipo y por supuesto de Lionel Messi. El astro brasileño defendió a Xavi Hernández al afirmar lo siguiente, ya lo he dicho alguna vez, como entrenador, es la versión 3.0 del Barça, tiene la misma filosofía que Guardiola, el mismo estilo, le puede costar un poco más por toda la situación, pero las grandes historias, los grandes libros también son un proceso. Ha sido valiente de venir ahora y asumir el Barça en estos momentos. Luego tuvo unas palabras para su gran amigo, tanto dentro como fuera del campo, Lionel Messi, lo dijo así, no es solo el mejor jugador del club, sino de la historia y es extraño estar aquí y no tenerlo, pero muchas veces las cosas no suceden como soñamos. Él era el que me decía, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Le digo igual, sería bonito que terminase su carrera aquí, acabar aquí podría ser un gran regalo para él y que el club se encargara de eso. Agregó y finalizó entre risas, si lo hace, hago yo de intermediario para la comisión. Alves reconoció el difícil momento que atraviesa el conjunto blaugrana, lejano a sus tiempos de gloria, es muy doloroso ver hacia dónde ha ido el Barcelona, hacia dónde ha sido conducido, hay que encontrar la solución, los clubes siempre tienen sus altibajos, lo que hay que procurar es que las crisis duren poco, un par de años, y nuestro desafío aquí es convencer a todos de que juegan para el mejor club del mundo, el equipo que cambió la historia del fútbol. Para finalizar, analizó lo siguiente, la gente que forma parte del club se debe meter esto en la cabeza, un chico de 17 años puede ser un fenómeno, pero no es fácil para él aguantar el peso del club, por eso hay que estar cerca suyo, la idea es convencerles de que están viviendo algo único y que no lo pueden desaprovechar, hacerles conocer la historia de este club y por qué es único. Por tanto, estas son las palabras de Dani Alves, quiere que vuelva Messi al Camp Nou, seguimos hablando del argentino y vamos a ver el mensaje que le ha dejado la Lícuno al crack de Rosario. Va más allá de un simple futbolista, se trata de un fenómeno social que ha repercutido en el campeonato galo y en Francia como nación, así definen en la Lícuno lo que ha significado tener a Lionel Messi en el Paris Saint Germain, el que para muchos es el mejor jugador de la historia y a quienes están conscientes que deben aprovechar al máximo para marcar un parteaguas, como un orgullo define Joan Godin, director de desarrollo internacional de la Liga de Fútbol Profesional, el poder disfrutar de Leo en Francia cada fin de semana, entendiendo que el final de la carrera del astro argentino está más cerca que su brillante época en el Barcelona, pero la mesimanía no decrece y eso se refleja en las audiencias. Lo primero es orgullo por tenerlo, como bien dices es catalogado como el mejor de todos los tiempos, aunque yo diría que es Zidane, porque soy francés, eso lo dijo entre risas. Obviamente es un impacto enorme en redes sociales, en audiencia global y especialmente en Sudamérica. En Argentina conocían muy poco de nosotros y ahora definitivamente estamos en el mapa. Ha generado gran interés en nuestro campeonato, es una gran oportunidad y tratamos de capitalizarlo. Alcanzamos los 20 millones de seguidores en nuestras redes, sus partidos con el PSG tienen grandes audiencias y la gente habla más del campeonato francés. Gracias a Messi, así lo afirmó Godin en charla con medio tiempo. Y agregó lo siguiente, Sabemos que Messi no será eterno, no sabemos cuánto tiempo estará aquí y por eso es importante sacar ventaja de su presencia para añadir la mayor cantidad de seguidores y patrocinadores posibles, pero también debemos trabajar en los demás jugadores para saber quién será el próximo Lionel Messi. Y vamos a hablar ahora de la faceta más publicitaria del astro argentino y es que va a estar presente en el menú de una cadena de restaurantes, La cadena Hard Rock Café incluirá a partir del 1 de marzo en la carta de sus restaurantes repartidos por el mundo la hamburguesa Messi que cuenta con 10 ingredientes y la bendición del futbolista argentino del Paris Saint Germain. La hamburguesa que lleva el nombre de Leo Messi es tan potente como el exjugador del Barcelona, según la descripción que hace Hard Rock Café en un comunicado para anunciarla. En un pan brioche tostado, la Messi lleva no una sino dos porciones de carne, además de queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga romana y rodajas de tomate, todo ello aderezado con una salsa picante y ahumada. Quienes deseen una Messi reforzada pueden añadir huevo frito y patatas fritas, pagando un suplemento desde mediados de enero. Ya se puede probar la hamburguesa Messi en dos restaurantes de Hard Rock Café en el sur de Florida, Miami y Hollywood, como parte de un programa piloto antes de su lanzamiento mundial. Y por otro lado, Messi compra un sexto hotel de 5 estrellas. Messi sigue con su faceta empresarial y gracias a su cadena hotelera, Mi Motels adquirió su sexta propiedad, el último en la localidad de Cádiz, en España. Este hotel ubicado cerca del puerto de la ciudad española es de 5 estrellas y se reinaugurará para el mes de abril tras todas las modificaciones que se han hecho y faltan en los siguientes meses. Dispone de 45 espaciosas habitaciones con un diseño moderno, pero muy acogedoras en estilo loft y todas ellas con impresionantes vistas al puerto de Soto Grande, a los lujosos yates y al mar Mediterráneo. El hotel también cuenta con dos restaurantes con terraza y spa. Es la sociedad de Lionel Messi con Majestic Hotels Group de Barcelona, un grupo hotelero que dispone de seis establecimientos boutique en ubicaciones privilegiadas de la costa e islas mediterráneas, así como en el Valle de Arán, en los Pirineos. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!